Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más a ti, es porque te quiero La verdad es que estoy loca ya por ti Te tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios sabe, va a separarme de tu vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocurrir las tolerancias Es porque sigo imprimiendo si no puedo engañar Mi corazón, ayuda Sé que te amo Ya no has mentiras sin recuerdos deseos Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos Me haces falta mis días, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan No siento, es que te quiero más que a mí No siento, es que te quiero más que a mí No siento, es que te quiero más que a mí Cuando digo que no quiero amarte más, te amo Hay que darle un medio malo, mi amor Pero malo De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más Porque no hace un tiempo voy a pedir perdón Pues seguro que no me voy más atrás Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy en Calamena, mi madura Una noche que no olvide jamás Enreda el dinero, consumiré tu cuerpo Muérdeme los labios, no me tengas miedo Que te mueran en esta noche Con besos que me asombré Que mi propio nombre me hará olvidar No hay jamás… No hay jamás… La noche que tu количество me hará olvidar Tan de recorpor y la ключura Y listas atrás, mi amor Tan de recorpor y la cá staat Porciérame tus brazos, quédrame un pedastro Aproca más el vino, para que no me esconder Y vete yo Y vete yo Y vete yo Ahora para los que no se atreven a decirlo, lo voy a decir yo Lo siento, mi amor Pero hoy te lo voy a decir ¿A qué puede dar mi palabra para ti? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!